Desde septiembre FONASA comenzó a trabajar en un sistema de modernización de atención al usuario. Esto gracias a un convenio con el Banco Estado, el que permitirá a los usuarios comprar sus bonos en cajas vecinas, mientras que sólo se podrá cancelar con tarjetas de crédito en las oficinas de FONASA. Es por este motivo que Mario González, candidato a diputado en conjunto con agrupaciones ciudadanas, solicitaron la postergación de este nuevo sistema, debido a que su abrupta implementación perjudica principalmente a adultos mayores y a las personas de sectores rurales, quienes muchas veces no cuentan con internet o tarjetas bancarias. Puede aumentar la cobertura desde el punto de vista de la cantidad de lugares en donde se puede comprar un bono, pero por otro lado produce serios puntos críticos. Y los puntos críticos principales son que, uno, no en todas partes de nuestra Araucanía existen sistemas digitales donde la persona pueda acceder fácilmente a la plataforma web. El segundo tema está que no todas las personas están alfabetizadas digitalmente o computacionalmente. Estoy hablando de grupos etarios importantes, como los adultos mayores. Sin duda, en la región existe una brecha importante vinculada al acceso a sistemas digitales y de consumo con medios de pago electrónicos, a lo que se suma la dificultad de los adultos mayores, personas en situación de discapacidad o habitantes de los sectores rurales de la Araucanía, que ven esta modernización como una mayor dificultad para el acceso al sistema. Entonces tienen que estar pidiendo por favor que se lo hagan, entonces eso no es posible. Pero este tema, el tema de la tecnología en el adulto mayor, debe ser algo indefinido, debe terminarse. Que ellos tampoco se manejan con una tarjeta de crédito, tarjeta bancaria, que también es complicado. A la hora de venir, a lo mejor sí, sus hijos se la van a solicitar la tarjeta, pero a venir a comprar el bono significa que van a tener que digitar el código y eso ya para ellos es problema de poder comprar un bono que en general para mí, en vez de hacerle una vida grata al adulto mayor, cada vez se la vamos empeorando más. El día nosotros hemos estado en reuniones con la gente de la agrupación y se quejan de esto porque dicen ¿cómo ahora vamos a trabajar si ellos no tienen la alfabetización en cuanto a la tecnología? Por estos motivos, Mario González, quien en los próximos días solicitará una audiencia con la directora nacional de FONASA para plantear estas inquietudes, señaló una serie de propuestas que permitirán subsanar el problema. Vamos a solicitar a través de la plataforma, a través de transparencia, a través del lobby, una audiencia con la directora nacional de FONASA, pero al mismo tiempo queremos conocer con el agente regional del Banco Estado cómo está funcionando esto, cómo está preparado para efectivamente saber si funciona o no funciona. Este cambio en el sistema de compro de bonos FONASA constituye un cambio importante en la forma en que los usuarios se vinculan con el acceso a la red de salud pública. Cambio en el cual se pasa de un sistema presencial en oficinas a uno desarrollado en plataformas telefónicas y web, pero que puede provocar dificultades y problemas para los más vulnerables, principalmente si se toma en cuenta la realidad de la región. Nosotros estamos sentidos con el servicio de bonos FONASA por lo que podemos ver con el servicio de bonos FONASA. 돌quencia y himselfza con el servicio de bonos FONASA, que es posible un servicio de bonos FONASA, se hyunga muy apóptropolis de su between elite detail,